Oh baby, mamá, paquito, paquito, oh baby, just make it bomba, oh baby, yeah Vamos a piso levante, la quiero ver, boom, hit in my day, por detrás de adelante, me preparé, pues vete, tenga que ver Un otro es palante y se repite, ninguno de ustedes aquí compiten, yo quiero que todas brinquen y ten Un otro es palante y se repite, toma la casa, la pared, toma la casa, la pared, toma la casa, la pared Si se que me quieres, yo te lo leo, si yo me pego, le damos hasta el suelo, y si me gusta, no te lo niego, te dejo saber pa' qué te hacemos de nuevo Retoma, retoma, boom, boom, la bocina, mueve el bombón para tener la cía, y si te pongo el bombón, ¿qué te harías? Y ya tú te encendías, ma, tira pa' atrás, 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 tira pa' atrás Un otro es palante y se repite, ninguno de ustedes aquí compiten, yo quiero que todas brinquen y ten Uno es palante y se repite, téown Toma la casa la pared, toma la casa la pared, toma la casa la pared Arreteen, chau, com'r 1920's, wind-up everybody and plag use it, back it up back it up, oh baby, just make the bomb up roll Alabama Me callid, chau, com'r來了, wind-up everybody and plag use it, back it up back it up, oh baby, just make the bomb up roll Phillip yo se me hey every gala bobe la caba ni echa a can bucha pa mi gong shi a gran look de mind de ma fam every gala guan make me dance roll bomb yep this a sexy gal time explosion set de long mind chest de ma ride up explosion rocko rocko no enclosure vamos de piso levanté la quiero en boom hit de mate pull de ten la lante me prepare we better pick a trepe uno trepa alante se repite ninguno de ustedes aquí compiten yo quiero que todas brinquen y ten uno trepa alante y se repite toma a casa la pared 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 bella te chula como tu ninguna y yo la envuelvo con mi cintura aquí empezamos una aventura y la terminamos con calentura retoma boom boom la bocina mueve el boom boom mueve el boom boom para de de la cia y si te pongo el boom boom que tu haria y ya tu te encendia no ma ti tira pa trá ti tira pa trá broco broco no enclosure tira pa trá ti tira pa trá broco broco no enclosure uno trepa alante se repite ninguno de ustedes aquí compiten yo quiero que todas venguen y ten uno trepa alante y se repite toma a casa la pared 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 siguiente pues que a